¡Reportando! 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 Bueno, nos encontramos por el acto de graduación del Centro de Integración Familiar. Y por aquí, como en todas las graduaciones, está Nini Caffo. Nini, nunca hemos conversado acerca de este acto tan lindo de graduación que están llevando a cabo. Y siempre te veo aquí y siempre tú cantas. Explícame. ¿Cómo no, mundito? Un placer, primero, saludar a todos los amigos de la audiencia. En realidad, el CID se constituyó para mí como en la obra más bella en que yo pueda aportar mi esfuerzo. Lo conocí a través de don José León, lógicamente, porque su esposa, doña Petrica, es la mentora de este programa. Y hoy día es la asesora de por vida de este programa. Sus hijos, sus hijas, están aquí integradas de forma completa en esta bellísima obra. O una obra que toman de la mano señoras de nuestra sociedad y engrandecen la nobleza de su espíritu. Porque de un, por decirlo así, cuartito, comienzan a hacer esta labor. Y ya hoy, debajo de este puente, gradúan más de cuatro mil y pico de personas, mujeres y hombres, mayoría mujeres, en quehaceres de la vida. Pueden ser en repostería, en máquinas, en fin, en una serie de trabajos y manualidades que le permiten a ellos, a ellas y a ellos, ganarse la vida. Entonces yo desde el primer día que vi esto, me enamoré, ya no era porque me había hablado el don José León, sino porque me enamoré del proyecto. Y desde hace ya más de siete años, vengo yo siendo, lo que dicen ellos, el cantante del amor de sus graduaciones. Y aunque he traído a otras personas, ellos dicen que sí, yo no estoy, como que se sienten mal. Yo soy la persona que ya le indica prácticamente el termómetro de su graduación. Y por eso yo con muchísimo placer accedo a venir siempre que pueda. Hasta ahora he podido siempre a sus graduaciones, que son dos veces al año que se hacen. Y canto un par de canciones, canto un Por Amor. Por Amor es su tema tradicional ya de la graduación. Y en fin, nos sentimos todos bien, aún con el calor que tuve que se les prende debajo de este puente. Pero siempre unidos por el ideal de querer hacer las cosas bien. Y la obra que se está haciendo aquí es de bien. Y por esa razón, donde esté este centro, yo seguiré siempre siendo el cantante de esta graduación, el cantante del Centro de Integración Familiar. Yo diría que esto como que se pega, nene. Porque hace algunos años, recibí una comunicación del centro. Y me llamó la atención la labor que está realizando. Y vine por primera vez a ver qué era lo que estaban haciendo. Y cuando vi los talleres, cuando vi las personas que se habían graduado. Cuando vi la labor que está realizando esta señora. Definitivamente yo también vengo cada cierto tiempo a hacer reportajes. Porque yo creo que es interesante que la gente se dé cuenta de lo que se está haciendo en el país. Que la gente conozca de lo que está pasando en el país. Y que la gente conozca todo este tipo de cosas que muchas veces van a ser inadvertidas. Porque desgraciadamente no hemos acostumbrado a señalar lo malo y a reseñar lo malo. O sea, yo creo que este tipo de actividad merece que uno le dé la máxima difusión que uno pueda darle. Yo te puedo decir, Mundito, el mes pasado se celebraron el décimo aniversario del centro de integración familiar. Se hizo en la esplanada de afuera porque eran muchísimas personas las que habían ahí. Y lo más hermoso de todos fue ver los testimonios que dieron personas que han salido graduadas de este centro. Donde ya hoy, por su labor desplegada en la sociedad y por su trabajo y su esfuerzo, son prósperos ya microempresarios. ¿Y de dónde sale? Del fruto de querer aprender aquí, en estos talleres. Que es una oportunidad gratuita. Que la vida le brinda a estas mujeres para que ellos puedan salir de ese subdesarrollo que se han tenido. Y por esa marginación natural que tienen el aprendizaje en la República Dominicana. Quiere decir que esto sí es una obra bella. Una obra que no creas tú que se está pavoneando cada día. No. Sino que se hace callada, pero con una pujanza tremenda. Como las hormiguitas. Como las hormiguitas. Exacto. Hoy día vemos cómo cada año se gradúan 3 y 4 mil mujeres en distintas ramas de los talleres. Lo interesante, Nini, que estas mujeres, que son mujeres de una posición muy alta, vamos a decir, en nuestra sociedad. O sea, en vez de estar en un club de estos, perdiendo su tiempo, se ha dedicado a una labor social. Te diría yo que pocas veces... Eso es lo encomiable. Realmente eso es lo encomiable. Ver cómo estas señoras se desprenden de su tiempo para dedicarlo a causas como esta. Eso se llama tener amor al prójimo. Realmente. Y el que tiene amor al prójimo está muy cerca de lo que es amor a Dios. ¿Cómo no, Nini? Bueno, pues, otro día vamos a hablar sobre el arte y sobre la cosa. Pero en esta ocasión, pues, me llamó la atención de que tú siempre estás cooperando con esta señora y cooperando con esta causa tan bonita. Gracias, Maldito. Gracias, Maldito. Usted se debe sentir muy satisfecha. Realmente. Sí, me siento muy satisfecha porque veo cómo las mujeres han respondido al llamado que les he hecho de amor para que ellas puedan aprender una profesión técnica, vocacional, que les permitan vivir decentemente y producir para su familia y así poder ser un mejor miembro de la sociedad. Y esa autoestima se ha levantado de tal manera que ellas aprenden una profesión terrible y quieren después seguir a hacer otra para completar. Y ya se dedican mucho mejor a hacer su trabajo. Pero ya son personas útiles dentro de su sociedad y su vecindario. Y se sienten muy bien de ser la modista del barrio o la repostera del barrio. Ya no es María la vecina, sino es la repostera. Y eso la hace. Eso le iba a preguntar. Regularmente la que hace un oficio, que coge otro curso de otra... Sí, y empiezan a hacer... van a ser modistas, luego se hacen diseñadoras, para ellas mismas diseñar sus propios trabajos. Y luego hacen pintura en tela o pedrería, porque así pueden adornar los vestidos que hacen con el curso de pedrería, con tu suporte. Y van completando uno con otro. Viendo la cantidad de graduados, un total de 26 mil, 27. 27, y así mismo. En los últimos años me he graduado 5 mil por año. Cada año 5 mil por año. Y entonces hacemos dos graduaciones, una en junio y una en diciembre, porque no tenemos capacidad para tener en el mismo tiempo a traduar las 5 mil. Y hablando de capacidad, tengo entendido que están haciendo una nueva verificación. Sí, vamos a tener una nueva verificación en Herrera, para que... Vamos a dejar esta y vamos a continuar en Herrera, tratando de reproducirnos, porque hemos visto que realmente llena una necesidad de la comunidad. Pero van a seguir con esto. No, claro. Pues ya esto es un signo. No, no. No, no. Entonces, pero que nos estamos extendiendo a áreas que también son áreas necesitadas de que la mujer entre a la fase de producción. Cada día como que se integra más y más. Yo creo que la mejor propaganda que se ha hecho es el trabajo de cada una. Ellas son la casa de la propaganda, ¿no? No, ellas son la casa de la propaganda, nosotros no hacemos ninguna propaganda. Ella misma, una a otra, le cuenta a la vecina y la vecina viene a inscribirse a hacer su curso, porque ve los frutos de haber aprendido. Y como que lo bien que se siente cada mujer que termina un curso y ya se hace, entra a la sociedad como un ente productivo, que puede resolver sus problemas, ayudar a su familia, ayudar a levantar la casa, a cuidar al marido, a completar y a ser una mejor miembro de la sociedad. Muchas de estas jóvenes ejercían prostitución, otras eran drogadictas. O sea, una serie de cosas. O sea, no han vuelto a reincidir. Usted no ha sabido que han vuelto a... No, pues se le da seguimiento. Se le da seguimiento. A todos se le da seguimiento. Mira, la semana pasada estuvimos un encuentro de 26 mil que habíamos graduado. Y llegaron aquí como 10 mil vinieron. Porque hicimos un encuentro, al tener 10 años, con 10 años, le invitamos para un encuentro de las graduadas de CIS. Y cada una dio su testimonio de lo que estaba haciendo y lo feliz que se sentía por lo que había aprendido en el CIS, lo útil que le había sido para ella poder desarrollarse. Fue un encuentro precioso. Hace dos semanas. ¿Cómo no, doña Josefina? Pues ya usted sabe que puede contar con este programa. Y cada vez que haya una graduación, pues vendremos por aquí. Porque yo creo que esto hay que promocionar. Para que el pueblo sepa qué se está haciendo. Sí, le agradezco mucho el apoyo que siempre nos ha dado de América. Le agradecemos sinceramente y esperamos que siempre continúe apoyándonos porque hay que promover esto. ¿Para qué todas las instituciones hagan lo mismo? Porque nosotros lo que queremos es que la mujer aprenda, que ella vale, que puede prepararse, que se sienta que es capaz de hacer muchas cosas. Y que no lo hagan, no se pongan a dar la oportunidad. Y nosotros lo que queremos es que les damos la oportunidad y queremos que otras instituciones también puedan le den la oportunidad a la mujer y a los hombres para desarrollarse mejor. Porque así podemos tener un mejor país. Vámonos. Muchísimas gracias a usted y gracias en nombre del país por el trabajo que está realizando. Gracias.